El Fideos de Año Nuevo ¡Ah! Y no se olviden de remover las judías pintas para que no se quemen Vale Alegría con los Siete Dioses de la Fortuna Guaumiao ha estado trabajando mucho para poder prepararnos una cena típica de Nochevieja Parece que por fin vamos a poder disfrutar de una Nochevieja en paz y tranquilidad Sí Pero esto es un templo, tendríamos que hacer un montón de cosas antes de que llegase el Año Nuevo ¿Qué se le va a hacer? El sacerdote del templo está ausente Tendremos que dejarlo pasar por este año Por lo menos tendríamos que dar las campanadas para recibir al Año Nuevo ¿Qué se le va a hacer? El sacerdote del templo está ausente Tendremos que dejarlo pasar por este año Anda ¡Feliz Año Nuevo! ¡Es una vida de la tele! ¿Cuántas campanadas llevo? ¿Cinco? ¿Esa espalda? ¡No sé de quién es esa espalda! ¡Ah! ¡Mi yucanata! ¡Cuánto tiempo sin vernos! Lo sabía, es mi padre ¿Pero qué haces aquí? Tío Joso, ¿cuándo has vuelto? Ah, hace solo un momento Al ser sacerdote de este templo me pareció que era mi deber hacer sonar la campana Vamos a ver Bueno, la he tocado dos veces, con eso bastará ¿Eh? ¿Ya has terminado? No son las veces, sino la intención al tocarla ¿Eh? ¿Dónde se ha metido Fuku? ¿Eh? ¿Qué sucede? ¡Miren, miren, miren! ¿Qué es eso? ¿Quién es? Fuku, ¿estás ahí? ¡Qué susto me has dado! Mira que desaparecer de repente Es que tenía muchísima hambre ¡Ah! Primero fue la cena de Nochevieja y ahora las judías ¿Entonces es amigo tuyo, papá? Ah, sí, por supuesto Cuando terminé mi entrenamiento en el Nepal Volví a la India en tren Y allí fue donde conocí a Fuku Encantado de conoceros ¡Anda! ¡Pepo! ¿Pero qué le pasa en la cabeza? Es igualito al dios de la longevidad ¿Es un humano o un extraterrestre? Debe de ser un extraterrestre Porque si se dan cuenta No se ha sorprendido el verlo ni a mí ni al señor, ¿no? ¿Y no se ha dado cuenta al tío Hoso? Pues no lo parece Podría ser el auténtico Fukurokuyu ¿Quién es Fukurokuyu? Uno de los siete dioses de la fortuna Es un dios benefactor que trae buena suerte ¡Ese hombre es un dios! ¡Una persona que se come sin permiso la cena! ¡Que tanto me costó preparar! ¡Es un dios! A lo mejor solo se le parece ¡Eh, chicos! Aquela sonrisa de Fuku es muy gratificante La gente enfadada y los niños que lloran Terminan sonriendo cuando ven su sonrisa Todo es el fruto de un gran entrenamiento ascético No sé por qué Pero cuando veo su sonrisa Podría perdonarle cualquier cosa ¿A vosotros también, duendes? ¿Os pasa lo mismo? ¿Sí? ¡Y a ver si va a ser! ¡Ya está comiendo de nuevo! ¡Los videos te preparé para recibir el año nuevo! Con las ganas que tenía de probarlos Bueno, Fuku, ya está bien de comer ¿No ves que es malo para la salud comer tanto en plena noche? ¡Qué dices! ¡No se trata de eso! ¡Estaba delicioso! ¿Qué me pasa? Quiero enfadarme Pero mi cara... Mi cara solo quiere sonreír ¡Estoy lleno! Ya no puedo comer más Buenas noches ¿Pero qué estás haciendo? No puedes dormir ahí Tu cuarto está por aquí Te acompañaré ¿Ha dicho su cuarto? Papá, ¿cuánto tiempo se va a quedar Fuku aquí? No sé Dos días Tres O a lo mejor una semana ¿Qué? Bueno, chicos Habrá que cuidar de él En fin Buenas noches ¿Qué vamos a hacer? No podemos permitirnos darle de comer Pero después de todo es año nuevo Podría ser una ocasión feliz Es verdad Puede que nos ocurra algo fabuloso Por tener a alguien que se parece tanto a Fukuro Kuyu nos parece ¿En serio usted cree? Esto de feliz no tiene nada de nada Me da igual que no pase nada fabuloso Voy, voy ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Vale, vale! ¡Esperad! Pasad, sentaos un rato mientras nos vestimos Vale ¿Acabáis de ver un hombre raro? ¡Vamos, vamos! ¡Pasad todos por aquí! ¡Miru y Canata se están arreglando, pero no tardarán! Es que veréis, chicos, yo también me he quedado un poco dormido esta mañana ¡Hola, chicos! ¡Os deseo un feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Ah, esto! Bueno, veréis, este señor es un actor que hace de Fukurokuyu y va haciendo visitas por las casas a que si Canata, que es verdad ¡Ah, sí, sí, claro! Porque es año nuevo y es una ocasión feliz ¿En serio? Ahora que lo dices hay que reconocer que tiene una expresión tan agradable Yo al principio pensaba que tenía una cabeza muy poco común pero ahora que sé que es Fukurokuyu estoy mucho más tranquilo ¿Verdad que sí? Siendo Fukurokuyu no tiene nada de raro, chicos Vaya, voy a aprovechar esta oportunidad para rezarle Yo también Y yo también ¡Qué buena idea ha sido la de sacar a Fukurokuyu para ir haciendo visitas por las casas! ¿Verdad, verdad? Chicos, le estoy cogiendo la mano a Fukurokuyu ¡Yo también quiero! ¡Cuántas ganas de darle la mano a un famoso! ¡Yo también me apunto! Vaya, nunca habría pensado que Fukurokuyu fuera tan pa' pura, la verdad Seguro que podemos sacar a Fukurokuyu a dar una vuelta por la ciudad ¡Oh! Menuda sorpresa me ha dado esa cabeza Pero es porque es Fukurokuyu Tienes razón, estamos en Año Nuevo, no tiene nada de raro A nadie le extraña lo más mínimo Eso parece ¿Desde cuándo un sacerdote budista viene a rezar a los templos sintoístas? No te preocupes por los detalles Fukurokuyu se confunde muy bien con el entorno ¡Qué suerte tenemos de estar en Año Nuevo! Sí ¡Suerte excelente! ¡A mí también! ¡A mí igual! ¡Mira! ¿No te parece que hay algo especial con la suerte? Sí ¡Jejeje! 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 Pero bueno, ¿qué están haciendo esos dos? Parece muy divertido Yo también me voy a poner a bailar ¡Y yo también! ¡Jejeje! 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 Oye, ¿qué te parece si bailamos, Kanata? Millu, píjate en eso ¡Jejeje! 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 ¡Jo! ¡Qué rollo! Yo quería bailar algo más con Fuku ¡Eso! Con la edad que tiene Fuku, tiene que vigilar su presión sanguínea Pero es muy aburrido, antes nos lo estábamos pasando muy bien Oye, papá, los pies de Fuku estaban haciendo cosas muy raras Y su cabeza se balanceaba, por eso ¿Te refieres a que sus pies no tocaban el suelo y la cabeza le crecía? ¿Te había dado cuenta? Es un fruto más de su entrenamiento Tenemos que estar agradecidos ¡Adiós! ¡Adiós! Ah, por cierto, Miyu, sobre Fuku Nos lo hemos pasado muy bien con él Aunque sería mucho más divertido si tuviéramos a los siete dioses todos juntos Aunque Fuku solo ya es bastante alegre ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Fuku! ¡Rayos, vaya con Sanda! ¿Cómo se le ocurre decir eso? Sí, ya estamos teniendo bastantes problemas con uno solo, como para tener a los siete juntos ¿Qué te pasa, Kanata? Jo, jo, Jotey ¡Hola, que hay muño! Creo que ese es Monse, Jotey ¡Jotey! ¡Te estaba esperando! ¡Fuku, qué alegre verte! Entonces esta es la casa correcta, ¿no? ¿Y qué hay de los demás? ¿Ya están aquí también, Jotey? Sí, todos están dentro ¿Los demás? ¿Es igual que Daikokuten? ¡Es Avisu! ¡Es Ben Saiten! ¿Eh? ¡Hay más! Tal como pensaba ¡Es Visamontén! Son los siete diosas de la fortuna, tal como dijo Sanda Se han reunido todos aquí Papá, ¿son compañeros de entrenamiento también? No, aparte de Fuku es la primera vez que les veo Aunque todos parecen bastante felices y contentos ¡Pero! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Sólo hay seis! ¿Eh? Ahora que lo pienso no veo a Yu por ninguna parte ¡Es verdad! Conociéndole seguro que se ha perdido por el camino, como siempre Vaya, eso es un problema No tendremos más remedio que quedarnos aquí más tiempo del que pensábamos ¿Eh? Solo será hasta que venga Yu ¡No os preocupéis! ¡Mejor que nos quedemos, por favor! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Como si estuvieras en vuestra casa! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Mikan! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Felicidades! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Cuánto tiempo sin verte, Millo! ¡Sí, es mi toque! ¿Y por qué ha tenido que venir precisamente en este momento? ¡Felices fiestas! ¡No puedes entrar, Mikan! ¡No puedes esperar! ¡Es verdad! ¡Ha venido a visitar a ver a mi padre! ¿Cómo? ¿Esta gente son sus visitas? ¿No sois los siete dioses de la fortuna? ¡Oh, vaya! Las mejores visitas para el Año Nuevo ¡Ah, que sí! Están haciendo visitas por las casas precisamente porque hoy es Año Nuevo Falta uno, así que son los seis dioses de la fortuna, no los siete ¡Claro, ya veo! Esto refleja el espíritu del Año Nuevo ¡Es genial! ¡Es una auténtica celebración! ¿Te apetece hacer un brindis conmigo? Bueno, ya es suficiente ¡Márchate hoy! ¡Estamos muy, pero que muy liados! ¡Volvete otro día! Millu y Kanata están un poco raros Claro, es Año Nuevo, deben de estar ocupados con todo ¡Eh, Mikan! ¡Ya has debido suficiente! ¡Ah, se me había ocurrido un gran argumento! ¡Pero ahora ya no me acuerdo de nada! ¡Mikan! ¡Ay, uf! ¡Por qué poco! Ya, ya no puedo más ¡Hola, los dos! ¡Os deseamos un feliz Año Nuevo! ¡Esto, a verás que son unos parientes míos que han venido a visitarnos porque hoy es Año Nuevo! ¡Sí, ya lo sé, Kanata! ¡Nos lo contó el señor Ederrod, también conocido como señor pariente lejano! ¿Eh? La verdad es que son unas personas muy simpáticas Kanata, tienes unos parientes maravillosos ¡Me alegro de conocerles! Bueno, muchas gracias No lo entiendo De acuerdo que a Momoka no Pero ¿por qué a Chris no le sorprende? Cada uno de ellos es particularmente único Pero, si son los parientes de Kanata ¡Puede que un día se conviertan en mis parientes! ¡Puede que un día! ¡Oh! ¡Kanata y yo casándonos! ¿Pero qué me pasa? ¿Cómo puedo pensar en eso? ¡Qué vergüenza! ¿Qué voy a hacer? ¡Qué voy a hacer! Pero, ¿dónde celebraremos nuestra boda? ¿Y la luna de miel? Oye, Chris, ¿qué te parece si llevamos a Momoka y Alú al templo Para darle la bienvenida al Año Nuevo? ¡Claro! ¡Me encantaría! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Tomároslo con calma! ¡Claro! ¡Ya hemos vuelto! Nunca imaginé que este año iría dos veces de visita al templo ¡Bienvenido, Kanata! ¡Pobrecillo! ¡Parece a Jotano! ¿Dónde está todo el grupo? Cada uno está disfrutando haciendo lo que más le gusta Mi padre se ha pasado No solo se presenta sin avisar Sino que encima se trae a un montón de amigos raros con él Y aunque se parezcan a los siete dioses de la fortuna No es que sea una ocasión muy feliz ¡Eso es! ¡Solo se les parece! Y además, ¿para qué han venido a nuestra casa? ¡No lo entiendo! A saber ¿Cuánto tiempo piensan quedarse? No tengo ni idea Bueno, me voy a dormir a mi cuarto, no puedo más Yo también ¡Guau, miau! Si pasa algo, nos llamas A todo cerdo le llega Susan Martín ¡Lo encontré! Como encontrar una aguja en un pájaro ¡Lo encontré! ¿De verdad? ¿Del planeta Otto? ¡Sí, sí! ¡Vaya! ¡Es que lo conoce! Sí, he viajado un poco por aquí y por allá ¡Oh, de verdad! En realidad, el señor Lu y yo estábamos dando un paseo Cuando un agujero espaciotemporal nos trajo hasta aquí Y ahora no podemos regresar a nuestro planeta Cielos, ¿en serio? Claro, el planeta Otto está muy lejos de aquí Sí Ahora que me acuerdo Antes de venir aquí, oí algo acerca de una nave de rescate del planeta Otto ¿Qué? ¿Lo dice de verdad? Sí, claro, yo también lo oí Y yo también ¡Oh! Yo también oí hablar de eso Por lo que sabemos, no estaba muy lejos de aquí ¡Eh! ¡Señor Lu! Espero que podáis volver muy pronto ¡Ojalá! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡El teléfono! ¡Vamos a contestar! ¿Dígame? Sí ¿Eh? ¿La policía? Dice que se perdió cuando quería llegar al templo Saiyonji Sí, efectivamente No sabía dónde estaba Oye, tú eres Yu, ¿no? ¡Te estábamos esperando! ¡Sí! Nos tenían muy preocupados Lo siento mucho, chicos Perdonad que os haya hecho esperar por mi culpa Ahora ya tenemos a los siete dioses Sí Eso es lo que te pasa Bien, señores Escúchenme un momento Es hora de partir Pero... Sí, sí, esto Parece un grupo de turistas ¡Sí! Nuestro grupo estaba llevando a cabo una visita turística por la Tierra para jubilados espaciales Les estamos enormemente agradecidos por habernos dejado usar el templo Saiyonji como punto de reunión Han sido muy amables, gracias ¿Jubilados espaciales? Punto de reunión Sí Hoy es el último día de nuestro maravilloso viaje por la Tierra ¿Han comprobado que lo llevan todo? ¿Que no se dejan ningún efecto personal? ¡Sí! ¡Ah! Nuestra nave ha venido a recogernos ¿Eh? ¿La nave del tesoro? Bien, señor Saiyonji, señores, señorita Muchísimas gracias por su hospitalidad Ah, de nada Sentimos no poder haber hecho más de lo que hicimos No sabíamos que habíais venido a la Tierra de Visita Turística Bueno, no os preocupéis, chicos Despedíos de Joso de mi parte Ah, voy a buscarle ahora mismo Ah, no te molestes No quiero despertarle Pero hay algo más importante Queremos agradeceros con un regalo todo lo que habéis hecho ¿Estáis de acuerdo? Bien, claro Esperad ahí un momento ¿Eh? ¿Un regalo? Pero... ¿Qué puede ser? No estoy segura Pero un regalo de los siete dioses de la fortuna Tiene que ser una gran fortuna Sí, seguro que sí Como monedas de oro O tal vez un cofre del tesoro Sí, tiene que ser Tiene que ser Estoy seguro ¿Qué, qué? No puedo esperar ¡Una, dos y diez! ¿Tú crees que es esto lo que nos dan? Bueno, puede que lo sea Tienes razón ¡Claro que sí! ¡Una sonrisa es la mayor de las fortunas! ¡Papá! Se han marchado Papá ¿Has estado mirando? Sí, lo he visto todo Papá ¿Entonces sabías que Fuku era un extraterrestre? Extraterrestres Porque viven en el espacio Son extraterrestres También los terrestres En realidad Somos extraterrestres Esta poesía Ni siquiera rima Pero es muy poco común Encontrarse una sonrisa Tan encantadora Como esa ¿No os parece? Tienes razón Está claro que me falta Mucho entrenamiento ¿Eh? ¡Chao! ¿Eh? ¿Ya? Tío Hoso ¡Adiós! Fue un grupo muy particular de jubilados El que nos visitó Pero no puedo dejar de pensar Si tal vez Fuku y sus amigos No serían los siete auténticos dioses de la fortuna Después de todo